Oración de la noche, de hoy sábado, 16 de marzo del año 2024. Buenas noches mi querido hermano y hermana en Cristo. Si me escuchas en TikTok, y si quieres seguir escuchando esta oración, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, porque dentro de poco tiempo, esta oración solamente se reproducirá en YouTube. Comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío, Rey de mi vida, me postro ante tu presencia en esta noche que culmina, para depositar mi alma a tus pies, y entregarte todo lo que he vivido en este día que llega a su fin. En este momento, me abandono confiándome en tus brazos, anhelando que todo mi ser descanse en tu paz y amor. En esta noche, y en cada momento de mi vida, confío en ti, Señor, y te pido que siempre tenga esa fe, que aunque tenga tristeza en el corazón, tu fe me levanta. Señor, te entrego todo lo que soy, y te pido que me ayudes, pues tú conoces mi corazón, y sabes qué es lo mejor para mí. Confío en tu poder y tu misericordia, y termino este día con decisión y amor, para seguir caminando de tu mano, en todo momento. Señor, aquí está mi corazón, alabando tu nombre, y hablando contigo en el lenguaje del amor. Señor, te abro mi corazón, para que lo llenes de ti, de tu amor, y para que expulses de ahí, todo lo que no te pertenece. Ven a vivir en mí, para que yo te escuche, y te siga con fidelidad. Envía a tu Santo Espíritu, en ayuda de mi debilidad, para que descubra lo que es necesario para mi vida, para que me guíe, cuando me sienta confundido, y no sepa qué camino tomar. Mi única esperanza está en ti, mi amado Dios. Tú me haces tanto bien, que no sé cómo agradecerte. En esta noche, te entrego lo único que tengo, un corazón humilde, y rebosante de amor por ti. Gracias por no permitir que mi camino se pierda, sino que me guíes con sabiduría, para seguir tu verdad. Hoy, estoy convencido, de que intervienes en todas las cosas, para el bien de los que te aman, y confío, en que nada en mi vida, es casualidad. Señor, quiero darte gracias, porque eres el único dueño de mi vida, y tus mandatos y leyes de amor, los has inscrito en mi corazón. Dame la gracia de guiar mi vida, de acuerdo con tu voluntad, para encontrar el camino, hacia la felicidad. Regálame la sabiduría, para expresar con amor aquello, que no me gustan los demás, y que mis palabras, acciones, y pensamientos, reflejen siempre tu amor y tu luz. Quiero que me llenes de tu amor, y de tu paz, que enundes todo mi ser, para sentirme seguro, firme, y dispuesto a seguir tus caminos. Gracias por hacerme consciente, de la importancia, de prepararme para vivir, cada situación en la vida. Hoy te pido que me ilumines, con el don de tu espíritu, para que pueda tomar conciencia, de que todo está en tus manos, y no debo temer. Dame tu amor y tu gracia, que son suficientes para mí, y que se cumpla tu voluntad, de mi vida. Confío en ti, por eso en estos momentos, me entrego completamente, a tu protección, y duermo con la seguridad, de tu amor. Señor mío, permíteme descansar, en tu regazo, cúbreme con tus bondades, y dale a mi alma, el descanso que tanto necesita. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Salmo 91, versículo primero. Que esta noche, te traiga el descanso que necesitas, para enfrentar un nuevo día, con energía renovada. Bendito y amado Padre, nuevamente nos encontramos postrados, frente a ti, arrodillándonos humildemente, hacia tus pies Señor. Con humildad, y amor, te damos gracias, por tantas, bendiciones que nos otorgas diariamente, por la salud, por nuestra familia, por las cosas materiales Señor, y tantas cosas innumerables, que nos das seriamente Señor. Te agradecemos también, por habernos permitido llegar hasta esta hora, y este momento del día, por cuidar a nuestra familia. Te pedimos, que en esta noche, protejas a nuestra familia, a nuestro hogar, y a nosotros que realizamos esta oración, para que así el día de mañana, bajo tu bendición, podamos despertar, descansados y tranquilos, listos para disfrutar un nuevo día. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme, en realizar esta oración. Recuerda que me ayudas mucho, y me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario, escribiendo si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Que la gracia de Dios Padre, te bendiga y te proteja, en esta bella noche. Bendiciones. 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 Gracias.